Creo que es interesante porque movilizó a Winca Renancó y bueno, veremos a ver cómo se desarrolla esto de la tarjeta alimentaria. Hay buena expectativa, vamos a ver qué es lo que sucede, ojalá que no se traslade en el tiempo porque esto no sirve, porque es un paliativo, son medidas que realmente tendrían que ser de corto plazo, pero bueno, veremos a ver qué es lo que sucede, no como a veces los planes comenzaron en el 2000 con la gran crisis y siguen muchos planes, se extienden en el tiempo que no nos sirve. A la gente hay que darle trabajo, hay que desarrollarla, hay que tratar de ver cómo se pueden generar estas fuentes de trabajo que viene de nación, de provincia y que cae a los municipios por lógica, yendo nomás. Entonces bueno, lo que sí vamos a, lo que creo que, bueno, la verdad que el operativo puntualmente se desarrolló sin problema, con la policía, con todos, ¿no es cierto?, los inspectores de tránsito, bien, sin ningún tipo de inconveniente, y bueno, ojalá Dios quiera que esto hoy a la gente le sirva, y que puedan paliar una situación económica que a lo mejor es difícil para ellos. Va a ser una inyección también de dinero a la localidad. Hay mucha gente que estaba con la tarjeta alimentaria directamente se fue al supermercado. A varios supermercados de la zona, de acá, perdón, de acá de Huinka, gente de la zona que fue directamente, porque bueno, a lo mejor compra más barato, tiene esta posibilidad, tiene alguna ventaja. Así que, y que realmente compren lo que tienen que comprar, ojalá que compren, que no compren bebidas alcohólicas, porque está totalmente prohibido, totalmente prohibido por ley, así que, bueno, esperemos que esto, como digo, que sea una inyección de dinero para que mueva la economía de nuestro pueblo, y que también sirva para la gente, ¿no?, por lo menos como para... Es lo que yo también le pedí a la gente, tengo que hablar con el Ministro, a ver que nos den los padrones, porque evidentemente hay mucha gente que ha quedado afuera y que a lo mejor la municipalidad está ayudando a algunas personas con necesidad y a lo mejor están dentro de esta tarjeta alimentaria. Entonces, al no conocer el padrón, a lo mejor estamos ayudando dos veces a una persona y dejamos... Exactamente, y dejamos afuera a otras personas que a lo mejor están necesitando y no recibieron la tarjeta alimentaria. Exactamente. Exactamente. Entonces, bueno, tenemos que buscar todo este tipo de alternativas y ver, pero como nosotros no somos los que manejamos simplemente el operativo, lo manejó Nación y Provincia, entonces tenemos que esperar a ver que nos den el padrón de cada localidad.